Hola, bienvenidos todos a un nuevo tutorial del programa de composición de panorámicas Hugging. Hoy vamos a ver en este tutorial otro de las capacidades de Hugging que en principio parece que no sea posible hacerlo con este programa. Me refiero a la obtención de una fotografía en HDR o alto rango dinámico. En primer lugar vamos a explicar qué es el alto rango dinámico y para ello tomo una fotografía como esta y como veis está bien expuesta las zonas intermedias pero las zonas luminosas las tengo quemadas y las zonas de luz están totalmente empastadas. Esto es debido a que nuestro ojo tiene un rango dinámico es decir que puede ver una serie de tonos intermedios entre el negro y el blanco determinada. En cambio las cámaras fotográficas tienen un rango dinámico más bajo es decir que cogen menos diferencia. Entonces si nosotros hiciéramos una escala del 1 al 10 en que el 0 al 10 que esto fuera la zona iluminada o perdón la zona 10 la zona iluminada y el 0 la zona en sombras que nosotros vemos bien la cámara fotográfica por ejemplo tomaría como zona empastada zona negra tomaría un 8 o 7 u 8 y en cambio la zona de luces sería como un 2 o un 3 es decir perdemos casi podemos llegar a decir la mitad del rango dinámico que tiene nuestra visión se pierde al hacer una fotografía. Para ello se utiliza el alto rango dinámico. El alto rango dinámico consiste en hacer una fotografía sobre cualquier sujeto en que está con una exposición media vamos a decirlo así en que los tonos medios son correctos y entonces las zonas altas quedan quemadas las zonas bajas quedan empastadas y entonces tomamos dos fotografías más una de ellas en que está para las sombras expuesta para las sombras y la otra está expuesta para las luces. Esto muchas cámaras disponen de un sistema de tomar la fotografía que se llama ahorquillado es decir tú le dices que tome tres fotografías una normal una un un diafragma o dos sobre sup expuesto y la otra uno o dos diafragmas sub sobre expuesto. Entonces como esta fotografía está tomado acá a mano yo voy a hacer la sobre y subexposición por medio del software. Eso está tomado en en formato RAW en formato JPG esto no resulta tan bien. En formato RAW es factible porque como tiene todos los datos yo no pierdo información al subexponar. Veis aquí es subexpuesto y entonces tengo toda la información de la zona del cielo y sobreexpongo también con el propio programa y aquí me da información en las zonas de sombra y en cambio que he dado pierdo toda la información en las zonas de luces. Vamos a ver cómo quedan las tres fotografías Tengo las tres fotografías. Está conseguido mediante software pero ya os digo que la cámara lo puede hacer en caso de que fotografíéis con JPG pues quizá mejor hacerlo con cámara que no con software. Esto lo puedo hacer ya lo digo porque he trabajado con fotografías en formato RAW. Vemos aquí la primera fotografía, la fotografía subexpuesta y la fotografía sobreexpuesta. Entonces pues abrimos nuestro Hugging cargamos las tres fotografías y simplemente le decimos alinear. Yo en este caso he tomado las tres fotografías en... bueno le voy a dar la salida en formato TIFF porque el formato TIFF no pierde información. Es un formato que está sin comprimir. En cambio JPG está comprimido. Por lo tanto voy a hacer la salida en TIFF. Estos archivos TIFF, el archivo TIFF que me dé lo voy a procesar y la salida final ya lo haré con el programa de edición de imágenes que tengo. Bien. ¿Veis? Entonces aquí nos ha dado una fotografía. Si la vemos un poco más aumentada... Vamos a verlo... Vemos que tenemos la fotografía con un aspecto mucho más gris. Es decir, nos ha dado ciertos detalles que no teníamos antes en las sombras y hay en las sombras y ciertos detalles en las luces. Pues una vez ya tenemos la... que nuestro Hugging ha unido la fotografía, la proyección, la rectilínea, etcétera, lo que queramos y en recorte tenemos dos opciones. Si hemos hecho un HDR por software, como ha sido mi caso, lo puedo dar auto recortar tranquilamente. En caso que hubiera tomado las fotografías, las tres fotografías para montar el HDR, las hubiera hecho con la cámara, pues entonces sería mejor darle el auto recorte HDR porque cortaría en los puntos en que o la superficie en que realmente coinciden las tres fotografías. En este caso, como las fotografías coinciden absolutamente por completo porque está hecho por software, le doy en auto recortar. Yo ahora tengo en auto recortar. Vamos a crear la panorámica. En crear la panorámica, ya vemos que nos indica exposición fusionada desde las pilas. Es decir, va a coger las tres fotografías que ha hecho como una única pila y las fusiona, dejando, tomando los tonos iluminados de la fotografía más oscura, los tonos medios de la fotografía intermedia y los tonos claros de la fotografía más oscura y los tonos oscuros de la fotografía más clara. Bien, en caso de que hubiera algún pequeño desajuste entre las imágenes, nos daría exposición funcionada a partir de cualquier ajuste. Aquí lo podemos hacer como queramos, tanto si lo queremos fusionar desde las pilas o exposición fusionada a partir de cualquier ajuste. Bueno, como ya tengo la fotografía hecha y el proceso ya lo conocéis, voy a aceptar y reinicio la grabación en cuanto tenga la fotografía ya hecha. Aquí tenemos la fotografía, la panorámica, el HDR tal como nos lo ha dado Hugin. Como veis, pues tenemos detalles en las luces y detalles en las sombras y también detalles en otro intermedio. ¿Qué ocurre? Que entonces nos da una fotografía de aspecto muy agrisado. Entonces esto lo podemos grabar como fotografía HDR y tratarlo con un programa especial que nos edite los HDRs o lo podemos grabar como TIFF, que este es lo que he hecho yo, grabarlo como TIFF y entonces el TIFF trabajarlo con el programa de edición de imágenes normal. Os da también un buen resultado. Tal cual, aquí veis la fotografía en que le ha aumentado los contrastes, ha aumentado un poquito la saturación, pero ya veis que el aspecto agrisado que tiene lo ha perdido. Esta ya la grabo como JPG porque es la imagen esta tratada. Tenemos detalles en las luces, tenemos detalles en las sombras. Fijaros aquí, esta mata, esta planta como tiene como más realce, más contraste, está también. Y entonces aquí incluso también si lo agrandáramos veríamos que tiene detalles en las sombras que la primera fotografía que habíamos hecho no tenía. Incluso todas las plantas ya se ve que están mucho más detalladas y tienen un contraste que la fotografía original, la primera que habíamos hecho, la de tonos medios, pues no tenía porque nos salía esto muy empastado. Vamos a ver la diferencia que tenemos. Esta es la primera fotografía y como ya veis hemos conseguido mucho más detalle sobre la fotografía original. Pues bien, esto en el próximo tutorial veremos cómo hacemos un programa aprovechando las capacidades de HDR de Hugin y me despido dando las gracias porque hayáis visto el tutorial. Espero que nos veamos en los próximos tutoriales. Sobre todo, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.